¿Qué más mi gente? Soy Alafin para AfinTV y les traigo otro video por el título Mi gente, antes de eso, suscríbanse si no se han suscrito y si estás suscrito Dale a la campanita para que YouTube te informe que hay video nuevo YouTube últimamente no está informando, ya no aparece en los videos en la lista de suscripciones No sé por qué, pero la idea es que ustedes estén pendientes si les gusta el contenido Porque obviamente se ha visto reflejado en los views de videos pasados Y mi gente, el éxito de esto es que nos vean, obviamente Pero bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales, alguien bajo Afin o AfinTV AfinTV no lo uso casi ya, hemos marcado con esa cuenta Pero no siendo más, vamos a esto Caja azul, tres rayas ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Exacto Easy Power Face No tiene nada de más cosas El zapato de papacito así, súper clásico Quiere el blanco Pero no obviamente, a Colombia no llegó Llegaron estos Este es el Yeezy Power Face Creo que es de los Yeezy menos cotizados en el mercado de reventa Estos llegaron a Medellín tarde Solamente habían salido en Bogotá Los negros y estos no tuvieron como muy buena acogida Entonces los, al tiempo los mandaron para Medellín Importado por Adidas, Colombia, bla 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 Es un zapato básico sencillo Mucha gente le gusta, mucha gente no Toda, la mayoría de las marcas tienen una silueta igualita a esta No es que la hayan copiado una de la otra Es la época Es la época Fila tiene, Reebok tiene, Adidas tiene Pues que es esta obviamente Simplemente que le pusieron el Calabazes ¿Cuál más tienen? Mucha gente, les voy a decir y les consigo fotos Pero bueno, como cualquier Yeezy Viene con la etiqueta de Adidas Con la etiqueta de importación Y ya lo que sí es, el cuero es brutal El cuero es súper suavecito Eh, costó 450 mil pesos colombianos Eh, como ya les dije Los compré en el Adidas Originals del Tesoro Eh, los mandaron de Bogotá No se vendieron en Bogotá muy bien Se aprovecharon para mandarlos a Medellín Seguramente no se vendieron bien Porque no es un zapato del agrado de muchos Y en realidad esta no tiene muy buen precio Pero a mí me gusta Eh, creo que es de los poquitos Yeezy's que tengo ya Salí el resto, eh, pero bueno ¿Qué les parece? Los tienen, los compraron Eh, corren un poquito ajustados Porque son delgados Cogí 12 Eh, yo soy 11 y medio siempre Pero subo, normalmente subo media talla Para estar más cómodo Eh, porque mi pie es un poquito más ancho Pero estos son delgados Igual pues el 12 me fue bien Normalmente en Yeezy's son un poquito más grandes Pero bueno Adidas ha tenido ese pequeño Un problema últimamente Con el tallaje Pero mi gente me encantan estos No sé qué más decirles Antes que me olvide Una de las razones por las que me compré Este calabazas Y no la versión Reebok Eh, que me parecía Es por el cuero El cuero me pareció brutal En el Reebok Que es más como un sintético Entonces por eso fue que la compré Por eso fue que decidí Pagar un poquito más No necesariamente por ser Yeezy's Porque como saben ya Salí de la mayoría de mis Yeezy's Quiero una más los 700 que me gustan mucho Y obviamente esos que también me gustan Pero el resto de los B2 ya Los saturaron Eh, los B1 Mucha réplica en la calle Entonces ya no me los ponía Y mi gente Así Usen lo que les gusta Eh, no se dejen llevar por el hype Aprovechen Eh, y miren la calidad del producto Si tienen la posibilidad de comprar Eh, una versión mejor Hágale Si no Obviamente está la versión de Reebok De este que es mucho más barato Se puede conseguir en 200 y pico mil de pesos Entonces mi gente Compran lo que les guste No caigan en el hype Y siempre original Es un gris Super básico Para todos los días Son cómodos Bien, bien no enteros Ocho enteros Así Super old school Voy a buscar los blanquitos Que son como crema Estaban los negros No los compré Todos negros Preferí estos No sé si todavía tengan Eh, me avisaron cuando estaba en México Que estaban Que iban a llegar a la tienda Entonces obviamente Apenas llegué fui Y hace poco Volví y pasé Y estaban todavía en la tienda Eh, creo que quedan Trabajas pequeñas ya Mi gente Me dejan saber Que opinan Que piensan Eh, de este si lo voy a traer en pies No lo voy a poner hoy Eh, y le voy a hacer Más tomitas Espero que les guste Y lo disfruten Mi gente Muchas gracias por su tiempo Nos vemos en otro video Hasta pronto Estaba con el Flex dando Lidia Antes que existiera Social Media Siempre fresh Predicando una Biblia Always on the low With a diva Siempre fresh Con los Jays Antes de la moda Hold up Más fly que yo No me jodas Eso no se puede Es un gangsta Solo en las redes You got mail No te desesperes On theme do it better Tengo más escuelas Que Harvard en las leyes Extraditables Siendo haters En esto Desde los 90 Retail Nada de reventa Entra la llamada Y revienta I'm the plug El que te conecta 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 Ella me llama Por the trap bone Nokia Motorola Erickson Ella me llama Por the trap bone No deja huella No la llame Que ella llega Never drop a call ¡Suscríbete al canal!